Universidad Autónoma de Bucaramanga, Vicerrectoría Académica, Dirección de Investigaciones. Tutorial sobre Apolo Pure y consideraciones éticas. El Sistema de Gestión de Ciencia y Tecnología, Apolo, es un sistema de información para la gestión de investigación que favorece el impacto y la visibilidad. Apolo permite, desde diferentes bases de datos en una única plataforma amigable y asequible, formular en diferentes convocatorias, tanto de sentido estricto como de formativa, proyectos de investigación. Este tutorial está enfocado en la formulación de proyectos en sentido estricto y su correlación con la documentación de consideraciones éticas. La ética de investigación, bioética e integridad científica es un compromiso institucional con el COMPES 4069. El primer principio indica la importancia de la ética y la integridad científica. En ese contexto, las instituciones de educación superior son responsables frente a la reflexión que se haga en la formulación de proyectos que impactan al ecosistema de CTI. En coherencia con lo anterior, la Universidad ha definido el formato de consideraciones éticas para todos los proyectos de investigación. Es decir, en la UNAB, como parte de la concepción y análisis técnico de toda formulación, se debe incluir el formato de consideraciones éticas que permite cumplir no solamente con las declaratorias de los principios y valores éticos universalmente aceptados, sino identificar la normativa vigente que debe cumplir el proyecto. El formato de consideraciones éticas tiene cinco apartados. Hay tres puntos importantes en su diligenciamiento. Todos los campos se deben diligenciar a completitud, es decir, no dejen ningún espacio vacío. La pregunta 2.10 siempre se marca como sí, en respuesta a la coherencia entre la responsabilidad institucional frente a la política de ética, de investigación, bioética e integridad científica. En las fuentes de recolección de información en material bibliográfico, como lo son las bases de datos, los libros y demás, información de terceros o también llamada información secundaria, se marca así para poder identificar derechos de autor sobre los cuales se deben hacer los debidos respetos. El acceso al formato de consideraciones éticas tiene dos rutas. A través de mi portal U con usuario y contraseña UNAP, en aseguramiento de calidad, en la suite Visión Empresarial, o en la plataforma institucional www.unap.educo, en el menú de investigaciones en servicios al investigador. A continuación vamos a hacer un recorrido breve por cada uno de los cinco apartados. Información general del proyecto, preguntas reflexivas, métodos de recolección de información, propiedad intelectual y conflicto de intereses. En información general, se puede identificar el origen del proyecto. Puede ser información para la investigación, es decir, para proyectos de programas académicos, o de sentido estricto para proyectos en convocatoria tanto internas como externas. En este apartado es importante, en el equipo que integra el proyecto, describir con sí o no, la vinculación que tiene con la universidad. De esta manera, se podrán anticipar posibles conflictos de intereses o necesidad de cesión de derechos. En las preguntas reflexivas sobre las consideraciones éticas, responda sí o no, de acuerdo con su investigación. Sin embargo, recuerde que siempre la pregunta 2.10 se marca como sí. De esta manera, la universidad ratifica su compromiso con las reflexiones éticas y el coordinador del campo de formación al que está escrito el investigador principal puede identificar la necesidad de un aval escrito del comité de ética. Importante. De este apartado, se puede derivar la necesidad del documento consentimiento informado. Existe una guía para su diligenciamiento que también la puede encontrar en la suite Visión Empresarial. Además, de videos en Investigando Ando en el canal de la Dirección de Investigaciones. El tercer apartado es métodos de recolección de información. responde igualmente sí o no, según el caso, y tenga en cuenta que en material bibliográfico también se responde como sí, para poder identificar derechos y autor que hayan que tenerse en cuenta en las reflexiones éticas. En Propiedad Intelectual, el punto de partida de la reflexión frente a la propiedad intelectual es la lectura detenida de la política y el reglamento de propiedad intelectual que está disponible en el repositorio de la Universidad. Allí podré identificar las posibles autorías que debe reportar. Además, tenga en cuenta que en este cuadro debe detallar el material que va a utilizar. Algunos ejemplos. Conocimiento empírico o práctico de las personas que haya usted consultado como parte de grupos vocales o entrevistas. Ese conocimiento empírico o práctico corresponde, obviamente, a los sujetos participantes, los patrimoniales serán para la UNAP y la forma en que accedemos a esos derechos patrimoniales es la cesión de derechos en el consentimiento informado. Aquí empezamos a ver la correlación entre cada uno de los apartados y las reflexiones del equipo investigador. Otro ejemplo de materiales es el conocimiento científico al que hacemos referencia en fuentes de recolección con materiales, bases de datos y autores consultados para el sustento teórico de la formulación. También podemos encontrar software licenciado o gratuito. Repórtelo aquí. Finalmente, el conflicto de intereses. El conflicto de intereses es una potencial o situación real que pone en riesgo la neutralidad valorativa del investigador frente al objetivo del proyecto. Se pueden identificar diferentes tipos de conflicto de intereses o instituciones. Repórtelas aquí. Describa el tipo de participación y el posible conflicto. Además, anticípese a cómo podrá mitigar el impacto de este conflicto. Recuerde, el consideraciones éticas es el formato obligatorio para todos los proyectos de la universidad. La necesidad de un aval ético del comité dependerá de la valoración técnica que haga el coordinador de investigaciones de cada campo de formación al cual encuéntrese adscrito el investigador principal. El primer punto de toda formulación de propuestas es conocer la convocatoria, actividad que se realiza desde los directores de grupo y los investigadores. Una vez claras todas las condiciones para participar, el investigador procederá a formular su propuesta y documentar con los soportes pertinentes. Este video, como hemos anunciado, se centra en las consideraciones éticas, que es parte integral del aval técnico de toda formulación. Con base en el documento de consideraciones éticas que se carga igualmente en la plataforma Apolo, el coordinador definirá si esa documentación va al comité de ética y el comité de ética la tomará del apartado de Apolo, Revisiones éticas relacionadas. Aquí encontramos la correlación entre el sistema de información y la actuación del comité de ética. Cualquier inquietud lo pueden consultar a través del correo investigaciones arroba unabruco o al comité de ética de la universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.